Hola, estamos aquí en Nintendo Switch Vamos a jugar al Super Mario Odyssey En el directo lo habíamos dejado en... Lo habíamos dejado en el Reino Nevado este Así que vamos a ver quién es el ladrón de tartas Que lógicamente es Bowser Y estamos aquí, mirad, el Mario frío Y yo no sé dónde estoy ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale, estamos en la nieve Pero yo no lo guardé aquí o lo guardé aquí No sé, el Mario se está quedando helado, ¿sabes? Me gusta mucho el gorro este que lleva Vale, era por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Era por aquí, era por aquí Era por aquí, ¡no! Mario, te hielas Vale, vale Y nada, voy a avanzar un poquito Y voy a grabar varios vídeos de Mario Desai A ver, aquí ya estuve la otra vez Realmente hablando con los gatitos estos raros Conseguí mi primera Energy Luna, estaba ahí arriba Y vale, tendríamos que ir por aquí Ya hablé con estos en el directo Voy al modo bola Y se supone que tengo que ir por una de estas puertas Madre mía, está helado el Mario, pobrecillo Me da pena Y hay cuatro puertas, ¿vale? Hay una, dos, tres y cuatro O sea, tenemos que ir por una de ellas Lo que estoy viendo ahora Es aquí Monedas arriba ¿Por qué? Ah, vale, por esto Vale, es por los... Aquí venden helados Están locos, ¿sabes? Venden refrescos de helados en pleno invierno Nosotros somos súper fuertes Y vamos en cartones Y con un gorro de abuelita Este tío, pues, nos cuenta lo de... Manía, batería baja del Joy-Con ¡Peligro! Vale, ahí está Bowser Entonces, vamos a ir por esta puerta primero A ver qué nos depara ¡Yuu! Oh, se ha dado Vaya fail Bueno, me queda poco batería el Joy-Con Así que cuidado ¿Eh? ¿Qué es esto? Viento en la caverna ¿Qué es esto? Es una nube ¡Eh! ¿Qué me hace la nube esta? Tiene gorro de Navidad Mira, pues, nos viene bien Nos viene bien Porque es Navidad ¡Eh! ¡Que me puedo transformar en esto! ¿En serio? Pero no puedo salir de aquí, ¿no? Mantén pulsado para soplar ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero no puedo sacarlo de ahí ¿Y estos? ¿Me puedo transformar? No, no puedo Pero les puedo echar a los pobres ¡Oh! ¡Que empujan la plataforma, lol! ¡No! ¡Maldito! ¡Que me quiero subir! ¡No! Me han trolleado las nubes esas ¡Hala! Que te puedes transformar en nube Mola un montón, ¿eh? Venga, venga A ver ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi camino! Mi gorra es poderosa Mis calzones también Toma ¡Oh! La que te he hecho Vale, 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 vale Voy para allá ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué me echa? Bien Contra esto no tenemos que pelear realmente Aunque tenemos que tirar esto seguramente con esto Tú Ayúdame Tira eso La fuerza del viento Vale Aquí atrás no hay nada Supuestamente Y arriba No creo, ¿no? Vale, a ver Vamos a tirar a la tortuga esta O edizo Eh Ayúdame Tenemos que echar a esos bichos, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! He dicho ¡Hala! Energy Luna Venga, pues vámonos Eh, pues está guapo esto de las nubes estas que soplan, ¿no? Ahí tenemos Energy Luna Vale Se van abriendo Cada puerta supongo que abrirá una zona Ok, pues vamos a seguir El poder de las Energy Lunas parece abrir las trampillas Vale ¿Y el fuego? ¿Se lo apago? ¿Qué pasa? Mario tiene frío Quédate ahí Venga, vamos por aquí Me gustaría conseguirle el abrigo a nuestro amigo Mario Pero Hay un abrigo en la tienda Pero necesitamos monedas moradas Y no he encontrado Hostia, esto Cuidado, ¿eh? Hay mucha nieve Eh, pero Esta nieve Puede que haya cosas por aquí escondidas, ¿no? Como mola quitar la nieve, ¿eh? Mola un montón Eh, Mario, a ver Sin el gorro tiene el pelo morado, ¿no? Eh, aquí hay algo Moneda Ahí hay otra cosa Hay cosas escondidas Moneda Vale Oh, es viento esto Y aquí hay monedas Esto es lo que necesito Creo que necesito unas 20 o así El Mario está rojo Está helado Oh, la nieve Joder, este nivel es complicado, ¿eh? Aunque Aunque no sé por dónde ir exactamente Supongo que por aquí Espero no dejarme nada Vale Pues seguimos Oh, aquí el boss final El boss Ya nos enfrentamos al boss Qué fuerte Pero si a estos cuatro Ya nos hemos enfrentado, ¿no? Jeje Demasiado tarde Ya nos hemos hecho Con la tarta nevada Parece que el jefe Es muy quisquilloso Con las tartas Había que conseguir La mejor del mundo Otra vez me enfrento A este, tío Este ya me enfrenté, ¿no? ¡Hostia! Que ahora tira doble Maldito Ah, tengo que saltar Sobre eso ¡Buf! Estoy jodido ¡Dame vida! ¡Ay, ay! Dame la vida ¡No! ¡Dame la vida! ¡Aaah! ¡Escurre esto, eh! Resbala No creáis que es fácil No es fácil esto No es fácil Es súper difícil Roca No Soy malísimo Eh, pues es difícil este boss A ver, no es difícil Pero Hay que tener cuidado Va, y encima me ponen al principio ¿En serio? Claro, es que no había ningún set point Vamos, rápido Vamos Lo siento que tendréis que ver otra vez el camino Pero es que Me la ha liado el tío ese Vale, está aquí ¡Dame mis monedas! Omitir Vamos a omitirlo Porque si no A ver Se supone que Hay que hacer así Y caer sobre él ¡No! ¡No he caído! ¡Me ha timado el juego! A lo mejor tengo que aplastarle Vale, espera, espera, espera No llego, tío Es complicado Ahí estamos ¡Ah! Dios Esto se ha vuelto loco El conejo loco Vale, conejo loco ¿Me dejas en paz? ¡Hostia! Que lo tira con efecto ahora ¡Pum! En tu cabeza Esta vez no vas a acabar conmigo Acabaré yo Modo bola La concreta La concreta La almóndiga ¡Pum! Tira, tira, vamos No te tengo miedo Yo Y... ¡Pum! ¡No! He fallado He fallado Ahora sí que sí Esta es la definitiva El salto ¡Mortal! ¡No! Pues que como está en 3D el juego Pues tienes que también saber Ahora Bueno, ha costado un poco Soy yo que me complico las cosas En verdad, era facilísimo Bien, conseguimos otra Neldy Luna Super Mario Trampilla La torre de hielo Muy bien Se abre otra Y ya está, ¿no? Y se acabó Se supone Había 4 trampillas Así que todavía quedan 2 ¿No? Sí, quedan 2 Pero, eh... Creo que lo voy a dejar aquí Ahora ya no sale el barco Lo voy a dejar aquí Porque quería grabar varios vídeos Lo siento si estos vídeos son Cortos Son de 10 minutos Más o menos Porque es que Me voy a ir de viaje Y quería grabar varios Para tener vídeos para subir ¿Vale? Y nada Nos vemos en otra Ahora Se... Es... Es...